Un solito escenario para una nueva batalla El poder no quiere tierras, quiere conciencias dominadas Quiere ciudadanos clonados, sumisos y obedientes que estén adormecidos El poder es tener un espíritu, hay otros padres valientes que abren su camino Estás enamorado de la libertad, si quieres a tus hijos, unir un paso atrás Y verás como David vuelve a vencer a Goliath, unir un paso atrás Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video